En la cordinera, viditay, busco tu mirada, nubes que me abrazan, viditay, y calman mis penas. El viento me trae, viditay, recuerdos del alma, te veo a lo lejos, viditay, y voy a tu encuentro. Y donde te has ido, viditay, sueño tu presencia, y aunque estés muy lejos, viditay, yo estaré a tu lado. Y donde te has ido, viditay, sueño tu presencia, y aunque estés muy lejos, viditay, viditay, yo estaré a tu lado. El viento no siempre trae lluvia, también trae olvido. Así, 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 así. Y donde te has ido, viditay, sueño tu presencia. Y aunque estés muy lejos, viditay, yo estaré a tu lado. Hay la 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 la... Hay la 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 la... Ay, la, la, ay, la, 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 la